Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en su caso en casa, programa de servicio de lunes a viernes a las 6 y 25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo y de servicio a la comunidad y ya saben, en el transcurso del programa están las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y tengamos este diálogo ameno de temas jurídicos. También el correo electrónico para que nos escriban y nos plasmen sus inquietudes. Y también en el canal de YouTube, de la Antioquia, su caso en casa, para que vean los programas que no lograron o que quieren repetir, no lograron ver o quieren repetir en el canal de YouTube. Ya estamos alimentando ese canal de YouTube con los programas que hemos emitido. Nuevamente hay una inquietud sobre el contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene unas características especiales y muchas veces los empleados y empleadores no lo tienen muy claro y es cuando surgen los conflictos y las dificultades. Y por eso, como todos los martes, estamos con el doctor Orlando Hidalgo Campo, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ex juez laboral y ex magistrado. Gracias por estar con nosotros, doctor Orlando. Gracias, Juan Carlos. Televidente, buenas noches. Sí, como Juan Carlos lo decía, el tema de los contratos de trabajo es amplio y por eso trataremos de esclarecer muchas dudas hoy con los televidentes y lo que nos han escrito en los medios y aprovechar para decirles que los correos que nos están enviando, ahí se los vamos a ir respondiendo porque son bastantes. Son bastantes. Aprovechemos entonces la oportunidad. Uno pensaría, doctor Orlando, que la gente tiene muy claro el tema del contrato laboral o el contrato de trabajo y todavía hay dificultades porque a veces empleadores que no cumplen con las obligaciones y los deberes, trabajadores que tampoco cumplen con obligaciones y deberes. En el contrato de trabajo, ¿qué debemos tener en cuenta? Sí, Juan Carlos y televidentes, aprovechemos y aprendamos algo de estos programas para que de ahora en adelante no digamos, no tengo contrato de trabajo, porque el convencimiento de la gente o el creer de la gente es porque no firmaron un documento o no suscribieron un documento que diga contrato de trabajo, entonces es que no tienen contrato de trabajo, no. Recordemos que los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos. El verbal es donde no se suscribió ningún documento, sino simplemente un acuerdo de voluntades empleador-trabajador donde dicen la labor que va a desempeñar es esta, el salario que va a devengar es este y el servicio es este y a quién se lo va a prestar. Verbalmente se pusieron de acuerdo, es un contrato de trabajo verbal, entonces todos tenemos contrato de trabajo, sea verbal o escrito. La diferencia en el escrito puede ser que sea a término fijo de un año o fijo inferior a un año o de más de un año. Precisamente en el transcurso de esta semana nos llamó un señor que trabaja en el Carmen de Atrato, que además ve el programa y está muy pendiente de los martes cuando hablamos de derecho laboral y de pensiones y entonces él planteaba que él desempeñaba una obra, contrato de obra o labor y entonces es bueno diferenciar que hay contratos de obra o labor, contrato de término indefinido, contrato de trabajo, contrato de término fijo. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta tanto empleadores como trabajadores para que no confundan todo eso y después viene el problema de las prestaciones y las obligaciones? Sí, Juan Carlos, aprovechando que toca el tema del contrato de obra y labor, este contrato es muy especial, muy específico. Cuando estamos hablando de un contrato por obra o labor, este contrato sí necesariamente debe ser por escrito. ¿Por qué? Porque ahí debe quedar muy claro, ¿qué debe quedar muy claro? ¿Cuál es la obra o la labor para la cual fue contratada esa persona? En ese documento que va a quedar plasmado expresamente se dice la obra o la labor para la cual se contrató es esta. Por ejemplo, voy a pintar una casa, entonces le dicen, para pintar la casa puede durar usted, el contrato será por dos meses y el valor va a ser tanto. ¿Eso es más o menos un ejemplo? ¿Podría ser ese? Sí, podría ser, sí, un contrato es una labor específica, la modalidad puede ser por obra o labor. ¿Cuál es la obra o la labor? La labor es la pintura o la pintada de la casa. Perfecto. Ana, muy buenas noches, del sector de Suramericana, en la ciudad de Medellín, gracias por estar con nosotros y cuál es su inquietud. Muchas gracias. Y averiguarle al doctor Cositas. Primero, si cuando un empleado presenta los documentos para la jubilación, para la prisión, es obligado el patrón ya retirarlo solo por el hecho de presentar los documentos. No sé, doctor Orlando, yo le dije a doña Ana, vamos a tratar de entrar nuevamente en la comunicación, porque lo vimos entrecortado. Ahí le encantó entender algo como que qué debe hacer cuando se va a afiliar un trabajador, pero bueno, ahí nos perdimos. Mientras logramos nuevamente la comunicación con doña Ana, doctor Orlando, en el tema, hay gente que le pregunta a uno, y entonces si a mí me obligan, no, me dicen, vamos a hacer un contrato de trabajo a término fijo, o un contrato a término indefinido, ¿cuál sería la diferencia allí? Juan Carlos, y televidentes, la diferencia entre ese contrato a término fijo y el contrato a término indefinido es precisamente el plazo que se va, que se estipula, que va a durar ese contrato. El contrato de trabajo a término fijo, desde el comienzo o desde que inicia esa relación laboral, se sabe o expresamente se está contemplando cuál va a ser el tiempo que va a durar ese contrato. A término fijo de seis meses, inicia hoy 13 de febrero, sabemos que va a durar febrero, a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses, hasta ahí dura el contrato de trabajo a término fijo. El contrato de trabajo a término indefinido puede ser verbal o escrito, si lo hacemos verbal no hay ningún problema y por ende la generalidad es que todos los contratos de trabajo verbales son indefinidos. Si es escrito a término indefinido, el documento irá a contrato de trabajo a término indefinido, no tiene una fecha precisa de terminación del contrato. ¿Hasta por cuánto tiempo, doctor Orlando, se puede dar el contrato a término fijo? ¿Tiene algunos límites? Los contratos de trabajo a término fijo pueden ser inferior a un año o los que son superior a un año puede ser máximo hasta por tres años, pero se va prorrogando automáticamente. ¿Pero qué tanto se puede ir prorrogando? Porque uno escucha a personas que le dicen, yo llevo siete años, siempre me hacen el contrato a término fijo y me lo van renovando y renovando y renovando. Sí, los contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, por ejemplo, un contrato de trabajo a término fijo de seis meses, esos contratos pueden tener hasta tres prórrogas por el mismo periodo o inferior. Supongamos que se prorrogó las tres veces que dice la ley, la ley dice que automáticamente se convierte en un contrato de trabajo a término fijo de un año. Un contrato que se puede ir prorrogando por año, por un año, por un año, indefinidamente. Ojo, no es que se convierte en un contrato de trabajo a término indefinido, no, sino que indefinidamente ya se sigue prorrogando de año en año, de año en año, por el tiempo que sea necesario para la empresa. Bueno, recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552. 322-2552. La doctora Patricia Mejía es la persona encargada de agendar con ustedes las citas para tratar temas del derecho laboral y de las pensiones. Y aprovechando las inquietudes que nos han formulado nuestros televidentes, hay una relacionada con el traslado de fondos. Recordemos nuevamente, doctor Orlando, cuáles son los requisitos que debe tener una persona que pasó la edad para trasladarse de fondo, mujeres antes de los 47 hombres, antes de los 52, pasaron esos tiempos y quieren trasladarse porque encuentran que les es más benéfico estar en régimen de prima media, colpensiones. Sí, Juan Carlos, televidentes. Esto lo hemos dicho aquí cantidad de veces y no nos vamos a cansar de seguirlo diciendo y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Las personas que, las mujeres que ya tengan más de 47 y los hombres más de 52, la ley dice que cuando ya llegan a esta edad no se pueden trasladar entre regímenes. No se pueden ir del régimen privado, o sea, del RAIS, al régimen público, que es el RPM, régimen de prima media. Lo solamente se puede hacer a través de demandas, demandas que hasta el momento han sido muy positivas en los despachos judiciales en todo el país, solicitando que le autoricen a ese afiliado irse del fondo privado para colpensiones. Colpensiones es el único fondo público que está administrando el régimen de prima media. Pero no es por capricho que hemos visto, Juan Carlos, y a usted le ha tocado cuando atendemos gente en la oficina, simplemente es porque los oigo a ustedes hablando en televisión o oigo en el radio que dicen o mi amigo me dijo que lo mejor era que nos fuéramos para colpensiones. No, hay que hacer un análisis pormenorizado de cada caso para mirar cuál es la conveniencia de irse. Conveniencia que puede ser económica o en cuanto a pensión. Económica porque muchas personas les es más favorable irse para colpensiones porque el monto de su pensión va a ser más alto. Y en cuanto a la pensión, porque hay personas que en el fondo privado no se van a alcanzar a pensionar porque, lo hemos explicado en otras ocasiones, allí se pensiona con el monto que tenga ahorrado, no con unos requisitos distintos como en colpensiones que se da ahí semana, sino el monto de los ahorros. Si no le alcanza el monto de los ahorros, le van a hacer la devolución de los saldos. Angélica, desde el Parque Berrío, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Estoy interesada en saber sobre la diferencia del contrato de trabajo con el contrato que se está ejerciendo actualmente en Colombia frente a los sindicatos en los contratos laborales. ¿Frente a los sindicatos? Sí, en los contratos sindicales. Sí, en el contrato sindical. Ok, muchas gracias por la pregunta. Muy amable. Sí, con la señora Angélica. El contrato sindical es una figura que ya la tenemos hace días. Es nueva, pero ya tiene su tiempo también en nuestra legislación y podríamos decir que fue una forma de ir sacando como las cooperativas, porque antes se exigía a los empleados, a los trabajadores, muchas empresas, que se afiliaran o que tenían el contrato de trabajo, pero a través de las cooperativas. Como esto se legisló y se prohibió esa tercerización laboral, entonces la ley trajo al esguince y dijo que se pueden vincular a través de contratos sindicales. Es una figura muy similar, yo digo que es casi lo mismo, es otra forma de tercerización laboral, pero está permitida por la ley y consiste en lo mismo. No, simplemente es, ustedes se quieren vincular, víncúlesen a través de un sindicato, firmando un contrato sindical, donde el empleador está en la creencia, y digo en la creencia porque no es así, de que no tiene ninguna obligación con esos trabajadores y que la obligación la tiene es el sindicato que los contrata. Pero vamos al fondo del asunto y cuando ha ocurrido en los despachos judiciales, realmente tenemos que aplicar el principio de la realidad sobre las formalidades. Entonces es un mismo contrato de trabajo que se logra, quieren desdibujar los derechos laborales. Tomando un poquito nuevamente, porque me quedó la inquietud sobre el traslado entre fondos de pensiones y precisamente, y en esto hay que ser muy juiciosos, señores televidentes, porque, a ver, revisar la historia del fondo privado es muy importante, además de la proyección. No es presentar una demanda por presentarla, es ser muy juiciosos a la hora, doctor Orlando, dar esa asesoría, ¿por qué a veces demandar? Por demandar, pues no justifica. Lo ideal es saber si efectivamente a esa persona le conviene ir a colpensiones, y lo digo, doctor Orlando, porque lamentablemente muchas personas me dicen, es que me dieron que demandara, sí, iba uno a revisar y puede que ni siquiera le sea más beneficioso irse para colpensiones, a otras personas sí. Entonces es bueno aclarar esa situación. Sí, cuando las personas nos llaman a la oficina para solicitar la cita y hacer la asesoría personalizada, el consejo que les damos es, cuando usted vaya donde su abogado, inicialmente haga un ejercicio usted personalmente, váyase a su fondo privado, dígale, hágame una proyección de mi pensión, dígame cómo voy a quedar pensionado, con cuánto voy a salir pensionado cuando cumpla los requisitos. En el fondo están en la obligación de hacerle esa proyección pensional y que se la hagan por escrito. Ya con eso usted tiene una base para que el abogado al que usted consulte le diga en colpensiones va a ser más alta su pensión que en el fondo privado. Entonces el ejercicio es, a todos los invito que vayan a su fondo privado y les digan, hágame la proyección para saber con cuánto me pensiono. Y ahí sí nos llama, nos puede llamar a la oficina al 322-2552, separamos la cita y ya con esa proyección que le hicieron en el fondo privado, comparamos y le decimos, a usted le conviene más colpensiones o quédese allí, que no se justifica el traslado. 322-2552, doctor Orlando, sería bueno también más adelante dar un correo electrónico de la oficina para que las personas que no puedan comunicarse también puedan escribirnos para que nos quede de tarea, doctor Orlando, ya es lo del correo. Tenemos más televidentes, doña Nubia de Bogotá, buenas noches. Doña Nubia. Sí, quiero hacerle una consulta al doctor sobre un contrato de prestación de servicios. Si el pago de los parafiscales, o sea, de la ARL y salud y pensiones, es obligación de la persona que hace el contrato o el patrón. Excelente pregunta. ¿Contrato de prestación de servicios? ¿Qué es la obligación de pagar la seguridad social? Precisamente, en los contratos de prestación de servicios, es una figura en la que se hace donde se le deja toda la responsabilidad al trabajador. Dice, usted no es trabajador nuestro, usted es un contratista, llamémoslo así, y usted como contratista simplemente le vamos a dar una contraprestación por esa labor que usted nos va a desarrollar en esta empresa. Entonces, usted como independiente, usted está en la obligación de pagar toda su seguridad social. Usted pague su salud, sus riesgos, si lo coija a pagar riesgos, y su fondo de pensiones. Es obligación del contratante, en este caso, digamos, la empresa, revisar o exigirle a ese contratista que realmente haga los aportes a la seguridad social. Porque si no, ese empleador, no empleador, perdón, ese contratista sería responsable, ese contratante sería responsable de lo que le ocurra al contratista si no le exige el pago de la seguridad social. Pero inicialmente podríamos decir que si estamos frente a un verdadero contrato de prestación de servicios, ese contratista es el obligador. Y aplicando ese principio laboral de la realidad sobre las formas, que usted lo recordaba hace un minuto cuando hablábamos del contrato sindical, que ojalá Doña Nubia no vaya a ser que ese contrato de prestación de servicios sea un contrato de trabajo, porque ahí sí el tema de la seguridad social correría por cuenta del empleador. Y vamos con más televidentes. Don Vicente de Ibagué, buenas noches. Buenas noches. Con el doctor Jaime Humberto, muchas gracias. Muchas gracias. Su inquietud, por favor. Muchas gracias. Yo ya he sido oyente del programa. Me pude comunicar hasta ahora. Al doctor Jaime Humberto hacerle la siguiente pregunta. El doctor Orlando Hidalgo. El doctor Jaime Humberto estuvo ayer con nosotros. Hoy está el doctor Orlando Hidalgo. Ah, el doctor Orlando Hidalgo. Bueno, igualmente no tiene que ver con el tema del contrato, pero es algo laboral. Claro que pueda. Es lo siguiente. Voy a cumplir ahorita en abril 61 años. Tengo 867 días incapacitados. La incapacidad se dio desde antes de empezar incapacitado. Yo había puesto ya una queja por acoso laboral en mi trabajo, en el Comité de Convivencia Laboral. Pero nunca se pudo llegar a conciliación porque yo ya me enfermé y quedé incapacitado y quedé prácticamente, como se dice, muerto en vida porque fue depresión y ansiedad. Correcto. Hospitalizado y todo eso. ¿Y su inquietud es, don Vicente? Mi inquietud es la siguiente. Es que si yo ahora puedo... Me diagnosticaron con enfermedad común. Tengo un 42% de predica capacidad laboral. Estoy en un estadio general de calificación para nuevo... Nuevo dictamen. Nuevo dictamen. Y es que si yo podría, por intermedio de la justicia ordinaria, acceder a que se cambie el origen de la enfermedad común a laboral. Porque lo que lo inició prácticamente fue el acoso laboral. Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Don Vicente, perdón, Juan Carlos, que no nos vaya. Le entendí que está para un próximo dictamen. Para un próximo dictamen. Tengo 42% de dictamen. Estoy para un próximo dictamen de la Junta Regional de Calificación. Estoy esperando ese. ¿Impugnó el de la Junta Regional? Impugnó el de Colpensiones. Lo impugné. Entonces, me mandaron a la Junta Regional. Y todavía me falta por salir ese dictamen. Sí. Don Vicente, frente a su inquietud, tengo para decirle. Ya usted impugnó el que le dio Colpensiones inicialmente, que le dijo el origen. Se fue a la Junta Regional, donde le van a revisar esa impugnación. Si usted no está conforme con el dictamen o con lo que le establezca la Junta Regional, también puede interponer recursos frente a esa decisión. Finalmente, se va a la Junta Nacional, donde ellos van a tener, digámoslo así, en esa línea la última decisión. Si tampoco está de acuerdo con eso, ya ahí sí puede acudir a las instancias judiciales, atacando esas calificaciones, todas las calificaciones que le hicieron anteriormente. Pero primero, terminar todo ese tema de las impugnaciones. Yo invitaría, doctor Orlando, a don Vicente, desde Ibagué, para que cuando logre ese dictamen, el último de la Junta Nacional, se comunique con nosotros al 322-2552, para que, si hay lugar a ello, acudir a la acción legal correspondiente y lograr, por qué no, esa pensión de invalidez, posiblemente de origen laboral, como lo está pretendiendo. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Y seguimos hablando sobre el contrato de trabajo. Estos tips, estos para recordar, hay que tenerlos muy en cuenta. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades donde una persona natural presta sus servicios a una persona natural o jurídica a cambio de una remuneración y bajo órdenes. En Colombia, los contratos de trabajo se pueden dar de forma verbal o de forma escrita. Estos contratos de trabajo pueden ser a término fijo o a término indefinido. El contrato a término fijo, si es inferior a un año, puede tener un máximo de tres prórrogas, momento en el cual se convierte automáticamente en un contrato de trabajo a término fijo de un año. Y así se prorroga automáticamente de año en año, de manera indefinida. El contrato de trabajo a término fijo nunca se convierte en un contrato a término indefinido. Eso es un tip también para tener en cuenta. Doctor Orlando, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta sobre el contrato de trabajo que a veces no percibimos? Sí, Juan Carlos y televidentes, y empleadores y trabajadores. El contrato de trabajo, sin importar su denominación, me refiero a contrato de trabajo a término fijo, inferior a un año, contrato de trabajo por labor a labor contratada, independiente de cómo se llame el contrato, verbal o escrito, tiene derecho el trabajador a prestaciones sociales, sin importar el tiempo que dure ese contrato, por un mes, por 15 días, por seis meses, por un año, por dos años, por tres años, tiene derecho a liquidación de prestaciones sociales. Las primas a mitad de año, la prima a fin de año, las cesantías, que aprovecho para decirles, empleadores, mañana es el plazo máximo para consignar las cesantías en los fondos que el trabajador elija. Trabajadores, recuerden preguntarle a su empleador si le consignaron la cesantía y si no, que la consignen, porque si no la consignan mañana, desde el 15 de febrero, o sea, a partir del jueves, hay una sanción por no consignación oportuna de la cesantía en el fondo. Empleadores, si su trabajador no le dice en qué fondo consignar la cesantía, elija usted el fondo, porque no se puede quedar con esa platica en el bolsillo, porque viene la sanción. Ingrid, desde el departamento del Chocó, gracias por estar con nosotros. Sin que tú. Sí, mi reina, lo que pasa es que yo trabajé un año con una empresa, pero a nosotros nos liquidaron, nos cancelaron, pero no nos pagaron. Todo lo que eran horas extras. ¿Pero qué tipo de contrato tenían ustedes? Contrato laboral. ¿No le... ¿Se le acuerdan? Sí, que tienen contrato laboral, tienen contrato laboral con una empresa, no le pagaron horas extras. ¿Cuándo fue eso, señora Ingrid? Nosotros trabajamos desde enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017. Correcto. ¿Y están reclamando horas extras y alguna otra prestación? O sea, nos liquidaron, nos pagaron primas de la prima, pero no nos pagaron horas extras. Muchas gracias, doña Ingrid. Entonces yo quiero saber cuánto nos equivale el valor total de las horas extras para así mismo reclamarla a la empresa. Doña Ingrid, gracias. Ocurre mucho, doctor Orlando, que a veces el tema de tasar el pago de las horas extras como que es muy difícil. No sé usted cuál es su posición frente a ese tema. Para el trabajador se puede volver complejo hacer esta liquidación. Es una simple fórmula, pues una regla de tres, una fórmula matemática. Para saber exactamente a cuánto ascenderían sus horas extras, tendríamos que tener muy claro si esas horas extras fueron diurnas, si esas horas extras fueron nocturnas, si fueron en dominicales o festivos. Si usted tiene todos esos datos, se puede dirigir al Ministerio del Trabajo del lugar donde usted se encuentra y allí los asesores, los inspectores que se encuentran, ellos le realizarán el cálculo porque así es imposible hacer un cálculo. Doctor Orlando, ¿qué otros aspectos importantes sobre el contrato de trabajo? Aquí, por ejemplo, la inquietud que nos formulaban ahora sobre el contrato de prestación de servicios, si se paga o no la seguridad social, están todavía los empleadores, digamos, hay mucha informalidad todavía en eso, mucha discusión sobre quién paga o no paga la seguridad social y después vienen los problemas cuando hay malas liquidaciones. Sí, Juan Carlos, pero todo eso se ha venido regulando, afortunadamente, con las últimas normas que están prohibiendo la tercerización, pero como decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa, pero afortunadamente con eso se ha venido evitando que se siga tercerizando, entonces se ha venido manejando con más cautela esta posición. Recordemos que el teléfono de la oficina es el 322-2552, 322-2552, la doctora Patricia Mejía es abogada y la persona encargada de hacer la agenda con ustedes para resolver distintas inquietudes del tema laboral y de las pensiones. Doctor Orlando Hidalgo. Sí, Juan Carlos, aprovecho para darle un saludito a una televidente que no se pierde el programa, la señora Melba Ríos de Ferrer, es fiel televidente y desde allá nos está echando bendiciones todos los días. Melba Ríos de Ferrer y también hoy una abogada, una colega que está de cumpleaños. Esa es su hija, María Claudia Ferrer. María Claudia Ferrer de cumpleaños, experta en el tema del derecho civil y de familia. Ahí están los colegas. Vamos a empezar de vez en cuando a saludar a nuestros televidentes que van a la oficina y todo eso para que sientan que aquí no los olvidamos y por eso es importante que siempre se comuniquen con nosotros, bien sean directo y nos escriban también al correo electrónico de Teleantioquia para que expongan sus inquietudes. Doctor Orlando Hidalgo. ¿Qué otros aspectos del tema de los traslados? Que ese temita siempre lo preguntan. Sí, no, Juan Carlos, televidentes, ojo con eso, estén muy atentos, pendientes, en el 322-2552 podemos asesorarlos en el tema del traslado de fondos, de regímenes. Si no está conforme o tiene la inquietud con cuánto se va a pensionar en el fondo privado, nos llama al 322-2552, ahí separamos una cita, por favor hagan la tarea que les estoy recomendando, vayan a su fondo que están en la obligación de hacer la proyección de su pensión. Doctor Orlando, ahora que hablaba el señor Vicente de Ibagué, si no estoy mal, él hablaba sobre poder integrar enfermedad laboral con enfermedad de origen común. Denos un tipsito rápido de eso, si se puede llegar a hacer o no para búsqueda de calificación de invalidez. Sí, la corte se ha venido pronunciando dice que el cuerpo es uno solo y que si tenemos enfermedad de origen laboral y de origen común, podríamos pedir una calificación conjunta y sumar todos esos porcentajes para ver si logramos llegar a una pensión de invalidez. Doctor Orlando, la media hora se fue rápido, pero alcanzamos a abordar varios temas importantes. Gracias. Afortunadamente y los televidentes estamos prestos a servirles. Feliz noche. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa de la dirección y presentación. Gracias por vernos en la mañana en la repetición y por vernos en directo en la noche. Son ustedes muy amables.